David de Rebelín ha fallecido atropellado por un camión que se ha dado la fuga sin socorrerle. El ciclista, que era el más longevo en el pelotón con 51 años, se acababa de retirar. Y en uno de los primeros entrenamientos, después de retirado, ha fallecido. Solo podemos decir una cosa, descansa en paz, David. Como palmarés hay que destacar una Lieja, tres flechas, una Amstel y una clásica San Sebastián.